Se siguen analizando y recibiendo las sábanas telefónicas de los teléfonos que han sido utilizados por la víctima en el momento del hecho. Hay optimismo, obviamente que va lenta la investigación, es compleja, pero creo que hay la capacidad necesaria como para llegar al esclarecimiento del hecho. ¿Se ha encontrado el arma con la cual se realizó el homicidio? No, por el momento no se ha encontrado ningún tipo de arma. Bien, ¿la víctima tenía denuncias previas? ¿Denuncias de acoso o de algún tipo? No, no hay registro de ningún tipo de denuncia. En algún momento circuló que Claudia poseía un botón antipánico, ¿qué de cierto tiene esto? Nosotros no tenemos conocimiento de eso. Bien. Y al no haber denuncia, muy poco probable que tenga un botón antipánico. ¿Es posible que Claudia haya conocido al agresor? Es una de las hipótesis que manejamos, ¿sí? Bien. ¿Se definió ya hasta el momento si el agresor era mujer, era hombre? Eso lo vamos a reservar para la investigación. Bien. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir desde la materia investigativa? Se sigue analizando, se sigue investigando, se espera las pericias y obviamente se siguen tomando los testimonios necesarios al fuero amigos de la víctima para poder llegar a esclarecer el ilícito. Bien, entonces hasta el momento se van a seguir tomando testimonios. Sí, sí, sí. Y todos los que sean necesarios para llegar al esclarecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!